audio libros jorge estupiñán presenta palomas blancas y garzas morenas del escritor nicaragüense rubén darío mi prima inés era rubia como una alemana fuimos criados juntos desde muy niños en casa de la buena abuelita que nos amaba mucho y nos hacía vernos como hermanos vigilándonos cuidadosamente viendo que no riñésemos adorable la viejecita con sus trajes a grandes flores y sus cabellos crespos y recogidos como una vieja marquesa de boucher inés era un poco mayor que yo no obstante yo aprendí a leer antes que ella y comprendía lo recuerdo muy bien lo que ella recitaba de memoria maquinalmente en una pastorela donde bailaba y cantaba delante del niño jesús la hermosa maría y el señor san jose todo con el gozo de las sencillas personas mayores de la familia que reían con risa de miel alabando el talento de la actrizuela inés crecía yo también pero no tanto como ella yo debía entrar a un colegio un internado terrible y triste a dedicarme a los áridos estudios del bachillerato a comer los platos clásicos de los estudiantes a no ver el mundo mi mundo de mozo y mi casa mi abuela mi prima mi gato un excelente romano que se restregaba cariñosamente en mis piernas y me llenaba los trajes negros de pelos blancos partí allá en el colegio mi adolescencia se despertó por completo mi voz tomó timbres aflautados y roncos llegué al periodo ridículo del niño que pasa a joven entonces por un fenómeno especial en vez de preocuparme de mi profesor de matemáticas que no logró nunca hacer que yo comprendiese el binomio de newton pensé todavía vaga y misteriosamente en mi prima inés luego tuve revelaciones profundas supe muchas cosas entre ellas que los besos eran un placer exquisito tiempo después leí pablo y virginia llegó un fin de año escolar y salí en vacaciones rápido como una saeta camino de mi casa libertad mi prima pero dios santo en tan poco tiempo se había hecho una mujer completa yo delante de ella me hallaba como avergonzado un tanto serio cuando me dirigía a la palabra me ponía a sonreírle con una sonrisa simple ya tenía 15 años y medio inés la cabellera dorada y luminosa al sol era un tesoro blanca y levemente amapolada su cara era una creación murillesca si se veía de frente a veces contemplando su perfil pensaba en una soberbia medalla siracusana en un rostro de princesa el traje corto antes había descendido el seno firme y esponjado era un ensueño oculto y supremo la voz clara y vibrante las pupilas azules inefables la boca llena de fragancia de vida y de color púrpura sana y virginal primavera la abuelita me recibió con los brazos abiertos inés se negó a abrazarme me tendió la mano después no me atrevía a invitarla a los juegos de antes me sentía tímido y que ella debía sentir algo de lo que yo yo amaba a mi prima inés los domingos iba con la abuela a misa muy de mañana mi dormitorio estaba vecino al de ellas cuando cantaban los campanarios su sonora llamada matinal ya estaba yo despierto oía oreja atenta el ruido de las ropas por la puerta entreabierta veía salir la pareja que hablaba en voz alta cerca de mí pasaba el frufru de las polleras antiguas de mi abuela y del traje de inés coqueto ajustado para mí siempre revelador oh eros inés inés y estábamos solos a la luz de una luna argentina dulce una bella luna de aquellas del país de nicaragua le dije todo lo que sentía suplicante balbuciente echando las palabras ya rápidas ya contenidas febril y temeroso si se lo dije todo las agitaciones sordas y extrañas que en mí experimentaba cerca de ella el amor el ansia los tristes insomnios del deseo mis ideas fijas en ella allá en mis meditaciones del colegio y repetía como una oración sagrada la gran palabra el amor oh ella debía recibir gozosa mi adoración creceríamos más seríamos marido y mujer esperé la pálida claridad celeste nos iluminaba el ambiente nos llevaba perfumes tibios que a mí se me imaginaban propicios para los fogosos amores cabellos áureos ojos paradisiacos labios encendidos y entreabiertos de repente y con un moín o gesto de desagrado ve qué tontería dijo y corrió como una gata alegre a donde se hallaba la buena abuela rezando a la callada sus rosarios y responsorios con risa descocada de educanda maliciosa con aire de locuela dijo ejeje abuelita ya me dijo ellas pues sabían lo que yo debía decir con su reír interrumpía el rezo de la anciana que se quedó pensativa acariciando las cuentas de su camándula y yo que todo lo veía a la usma de lejos lloraba sí lloraba lágrimas amargas las primeras de mis desengaños de hombres los cambios fisiológicos que en mí se sucedían y las agitaciones de mi espíritu me conmovían hondamente dios mío soñador un pequeño poeta como me creía al comenzarme el bozo sentía lleno de ilusiones la cabeza de versos los labios y mi alma y mi cuerpo de puber tenían sed de amor cuando llegaría el momento soberano en que alumbraría una celeste mirada al fondo de mi ser y aquel en que se rasgaría el velo del enigma atrayente un día a pleno sol Inés estaba en el jardín regando trigo entre los arbustos y las flores a las que llamaba a sus amigas unas palomas albas arrulladoras con sus buches níveos y amorosamente musicales llevaba un traje siempre que con ella he soñado la he visto con el mismo gris azulado de anchas mangas que dejaban ver casi por entero los satinados brazos alabastrinos los cabellos los tenía recogidos y húmedos y el vello alborotado de su nuca blanca y rosa era para mí como luz crespa las aves andaban a su alrededor e imprimían en el suelo oscuro la estrella acarminada de sus patas hacía calor yo estaba oculto tras los ramajes de unos jazmineros la devoraba con los ojos por fin se acercó por mi escondite la prima gentil me vio trémulo enrojecida la faz en mis ojos una llama viva y rara y acariciante y se puso a reír cruelmente terriblemente y bien oh aquello no era posible me lancé con rapidez frente a ella audaz formidable debía estar cuando ella retrocedió como asustada a un paso te amo le dije entonces tornó a reír una paloma voló a uno de sus brazos ella la mimó dándole grano de trigo entre las perlas de su boca fresca y sensual me acerqué más mi rostro estaba junto al suyo los cándidos animales nos rodeaban me turbaba el cerebro una onda invisible y fuerte de aroma femenil se me antojaba inés una paloma hermosa y humana blanca y sublime y al propio tiempo llena de fuego de ardor un tesoro de dichas no dije más le tomé la cabeza y le di un beso en una mejilla un beso rápido y quemante de pasión furiosa ella un tanto enojada salió en fuga las palomas se asustaron y alzaron el vuelo formando un opaco ruido de alas sobre los arbustos temblorosos yo abrumado quedé inmóvil al poco tiempo partía a otra ciudad la paloma blanca y rubia no había ahí mostrado a mis ojos el soñado paraíso del misterioso deleite musa ardiente y sacra para mi alma el día había de llegar elena la graciosa la alegre ella fue el nuevo amor bendita sea aquella boca que murmuró por primera vez cerca de mí las inefables palabras era allá en una ciudad que está a la orilla de un lago de mi tierra un lago encantador lleno de islas floridas con pájaros de colores los dos solos estábamos cogidos de las manos sentados en el viejo muelle debajo del cual el agua glauca y oscura chapoteaba musicalmente había un crepúsculo acariciador de aquellos que son la delicia de los enamorados tropicales en el cielo opalino se veía una diafanidad apacible que disminuía hasta cambiarse en tono de violeta oscuro por la parte del oriente y aumentaba convirtiéndose en oro sonrosado en el horizonte profundo donde vibraban oblicuos rojos y desfallecientes los últimos rayos solares arrastrada por el deseo me miraba la adorada mía y nuestros ojos se decían cosas ardorosas y extrañas en el fondo de nuestras almas cantaban un unísono embriagador como dos invisibles y divinas filomelas yo extasiado veía a la mujer tierna y ardiente con su cabellera castaña que acariciaba con mis manos su rostro color de canela y rosa su boca cleopatrina su cuerpo gallardo y virginal y oía su voz queda muy queda que me decía frases cariñosas tan bajo como que solo eran para mí temerosa quizás de que se las llevase el viento vespertino fija en mí me inundaban de felicidad sus ojos de Minerva ojos verdes ojos que deben siempre gustar a los poetas luego erraban nuestras miradas por el lago todavía lleno de vaga claridad cerca de la orilla se detuvo un gran grupo de garzas garzas blancas garzas morenas de esas que cuando el día calienta llegan a las riberas a espantar a los cocodrilos que con las anchas mandíbulas abiertas beben sol sobre las rocas negras bellas garzas algunas ocultaban los largos cuellos en la onda o bajo el ala y semejaban grandes manchas de flores vivas y sonrosadas móviles y apacibles a veces una sobre una pata se alisaba con el pico las plumas o permanecía inmóvil escultural y hieráticamente o varias daban un corto vuelo formando en el fondo de la ribera llena de verde o en el cielo caprichosos dibujos como las bandadas de grullas de un parasol chino me imaginaba junto a mi amada que de aquel país de la altura me traerían las garzas muchos versos desconocidos y soñadores a las garzas blancas las encontraba más puras y más voluptuosas con la pureza de la paloma y la voluptuosidad del cisne garridas con sus cuellos reales parecidos a los de las damas inglesas que junto a los pajecillos rizados se ven en aquel cuadro en que Shakespeare recita en la corte de Londres sus alas delicadas y albas hacen pensar en desfallecientes sueños nupciales todas bien dice un poeta como cinceladas en jaspe ah pero las otras tenían algo más de encantador para mí mi Elena se me antojaba como semejante a ellas con su color de canela y de rosa gallarda y gentil ya el sol desaparecía arrastrando toda su púrpura opulenta de rey oriental yo había halagado a la amada tiernamente con mis juramentos y frases melifluas y cálidas y juntos seguíamos en un lánguido dúo de pasión inmensa habíamos sido hasta ahí dos amantes soñadores consagrados místicamente uno a otro de pronto como atraídos por una fuerza secreta en un momento inexplicable nos besamos la boca todos trémuros con un beso para mí sacratísimo y supremo el primer beso recibido de labios de mujer oh Salomón bíblico y real poeta tú lo dijiste como nadie melet la sublingua tua miel y leche debajo de tu lengua ah mi adorable mi bella mi querida garza morena tú tienes en los recuerdos que en mi alma forman lo más alto y sublime una luz inmortal porque tú me revelaste el secreto de las delicias divinas en el inefable primer instante de amor y sublime Gracias por ver el video.